Rafa, felicitaciones, te quedaste con la pole en una jornada, por lo menos, muy complicada. Sí, la verdad es que hasta dudamos si se iba a poder clasificar. Después, por suerte, nos dio un poco la lluvia, pudimos salir a clasificar y quedarme en 2001. ¿En qué se trabajó? Por lo menos, ¿cómo se pensó en encarar un trazado que no habían recorrido? La realidad fue pensar qué podía venirle bien al auto y probarlo en la clasificación. Y fue lo que hicimos, pusimos algo más de lluvia y salimos y funcionaba muy bien el auto, lo aproveché. Así que, bueno, súper contento con el resultado. Pensando en la serie, igual de complicado va a ser. Sí, ahora vamos a ver si sigue la condición de pista, que todo parece, indica que va a ser así. Y, bueno, nada, aprovechar el momento de estar largando primero y hacer una buena carrera y sumar lo máximo que pueda. Felicitaciones. Gracias a ustedes y un abrazo a la gente de Organización Sur y CPT.